Los asiáticos suelen aparentar menos edad de la que tienen, pareciendo jóvenes de forma eterna. Se han realizado miles de hipótesis y estudios, algunos de los cuales afirman que la genética es la causa principal. Sin embargo, otros creen que la culpa la tienen algunos rasgos de la piel. ¿Qué es la juventud eterna? 1- Utilizar colores pastel. El uso de tonos pastel nos permite que nuestra imagen parezca más juvenil ya que suavizan las facciones y están asociados a los niños pequeños. 2- Los tonos oscuros nos harán parecer más mayores ya que provocan sombras en el rostro y marcan las líneas de expresión. 2- Protegerse del sol. En China, un rostro y una piel blanca y sin imperfecciones son sinónimo de belleza. 3- Sin embargo, estos solo pueden conseguirlo protegiéndose del sol y aplicándose mucho protector solar y blanqueadores de la piel. 4- Esta es una gran diferencia con los países occidentales, para los cuales la piel bronceada es sinónimo de salud. 5- Lo cierto es que el principal agente externo del envejecimiento prematuro es la exposición al sol. 6- Los rayos de este destruyen el colágeno y la elastina de la piel, provocando su envejecimiento. 6- Tener horarios fijos de comida y descanso. 7- Los chinos son muy estrictos respecto a los horarios. 7- Madrugan, se acuestan pronto y duermen siesta de forma obligatoria. 8- Además siempre desayunan, almuerzan y cenan a la misma hora. 8- Esto se debe a que llevar unos horarios fijos combaten envejecimiento porque regula los ciclos circadianos día-noche, lo que nos permite descansar mejor y aumentar nuestra calidad de vida. 9- Las chinas suelen gastarse mucho dinero en productos cosméticos, pero sobre todo usan mascarillas coreanas. 10- Estas contienen ingredientes filmógenos, absorbentes, oclusivos y ácidos que permiten un efecto inmediato, convirtiéndolas en un producto superafectivo. 11- 5- No consumir azúcar. 11- Aunque envejecer es algo inevitable, una alimentación saludable puede retrasar las consecuencias del paso del tiempo. 12- Esto lo consigue frenando la oxidación celular. 12- Una opción es disminuir el consumo de azúcar y comenzar a consumir jengibre y ajonjolí negro. 13- 6- Evitar el frío. 14- El frío es el segundo enemigo de las mujeres chinas, después del sol. 15- Nunca beben agua fría ni toman helados. 15- Esto se debe a que la medicina china tradicional afirma que el consumo de líquidos fríos altera el equilibrio del cuerpo y puede provocar enfermedades. 15- Piensan que lo ideal será beber agua a la misma temperatura del cuerpo, 36- Indicador ordinal masculino C. 15- Por miedo al frío, las mujeres permanecen en la cama durante un mes después de dar a luz. 15- Son hábitos bastante normales para las mujeres chinas, pero que pueden chocar bastante en los países occidentales. 16- Sin embargo, algunos están respaldados científicamente por lo que, si realmente quieres mantenerte joven de forma eterna, tendrás que acostumbrarte a ellos. 16- ¿Qué te han parecido? ¿Adoptarías estos hábitos a tu rutina? Cuéntanoslo en los comentarios. 16- ¿ité양es. 17-력. 22- IoT. Gracias por ver el video.